El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei, él es el doggie. Bueno señoras y señores, me da mucho gusto estar de regreso en tu radio, en tu teléfono, en tu computadora, en donde me estés escuchando, de verdad, muchas gracias a todos los programadores de las radios, de todo California, de todo Nevada, Oregon, Washington, Colorado, de Texas, de Nuevo México, de todos lados, de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Washington, Wyoming, todos los lados donde nos escuchan, de verdad, gracias a los programadores. Y bien, pues vamos en este momento a tomar unas cuantas llamadas, quiero darle la oportunidad a la gente que nos llame. Yo te voy a contestar algunas preguntas que tengo aquí, ojalá el garbanzo no pregunte porque va a salir con otras cosas que no. Pues bueno, un día después de la barrida que leímos al genio Lucas, aquí seguimos. A ver, vamos con Diego. ¿Cómo está Diego? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante Brody. Bien Brody, aquí te escucho, muy bien, gracias, adelante. Oye, antes que nada, saludos para todos. Oye, ahí el compa Lerazno ya dejó de llorar con el América, estoy así. El Brody nunca va a dejar de llorar este, aunque ganen, porque ganaron y cuando pierden, porque perdieron. Los americanistas viven con un llanto eterno. Bien ahí, oye, un comentario bien importante, que siempre he querido hablarte, pero pues por alguna otra cosa nunca entraba la llamada, pues. Pues ya estamos, Brody. Oye, no, pues mira, siempre escucho tu show. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero me encanta, me divierte o me entretiene o como le quieras llamar. Pero lo que siempre escucho es de que no sé si odias a las mujeres o tienes algo en contra o alguien te engañó o X cosa. Pero el problema es de que según tienes algo en contra de las mujeres, pero tú eres igualito que las mujeres. ¿Entiendes? Entonces, permíteme decirte por qué la razón, ¿verdad? Sí, no estoy hablando, no estoy hablando ni estoy interrumpiendo, estoy apuntando lo que estás diciendo. Sí, 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 sí. O sea, yo soy casado, men. Entonces, la mujer siempre, 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 siempre quiere tener la razón. Y tú eres exactamente igual. Siempre quieres tener la razón en todo. Si alguien te contradice, siempre buscas una excusa para salirte con la tuya. Así son las mujeres. ¿Entiendes? Si la mujer mira en la noche el cielo y dice que es rosa, eso va a ser. ¿Por qué es rosa? Porque simplemente porque ella dice, si tú le llevas a la contraria, empieza la discusión. Entonces, simplemente dile, ok, sí, es rosa y se acabó. ¿Entiendes? Entonces, te digo, tú eres igual. Cuando alguien te dice tu verdad, quieres ser igualito que la mujer. Siempre, siempre quieres que tenga razón para tenerte contento. ¿Cierto o falso? En primer lugar, a mil que me den la razón o no, eso no me pone contento ni me pone descontento. Es solamente tu opinión. En segundo lugar, lo que tú acabas de decir ahorita, Diego, ¿tú tienes la razón o no? Es que no se trata de que quien tenga la razón. No, 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 yo sé que no se trata de eso. Esa es una pregunta, pero te dejé hablar mucho. Ahora van mis preguntas. Tú, lo que acabas de decir, ¿tú tienes la razón o no? Pues yo pienso que tengo la razón, la verdad, yo sé que tengo la razón. A ver, pero yo digo que no, pero yo digo que no, porque quieres tener la razón, eres como una mujer, ¿verdad? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¡Cain, rápido! Es que no piensan lo que me van a decir, nunca piensan, nada más llaman a ver qué cae. A ver, te pregunto otra vez, te dejé hablar mucho, ahora me toca a mí, te pregunto a mí, te pregunto a mí, te pregunto, brody, lo que dijiste, ¿tienes la razón tú o no? Tengo la razón en todo lo que estoy diciendo. Sí, claro, exacto, yo lo que hablo, yo lo que hablo, yo lo que hablo, yo lo que hablo, tengo la razón y es verídico todo lo que te digo. ¿Sabes por qué es verídico? Porque tú así lo dices, porque tú piensas que eso es. Ah, entonces tú, porque crees que así es, a ver, tú acabas de decir que si me engañaron o que si me hicieron algo y que no sé qué, eso no es verídico. Pues entonces, ¿por qué quieres tener la razón? Te estás contradiciendo, no sabes lo que estás hablando, te estás contradiciendo ahorita. O sea, pero ya, ya, o sea, hablando en serio, después de tantísimo tiempo que muy buen show tienes. No, 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 no me vengas con esas cosas, yo no ocupo eso, yo no ocupo eso, que me digas que tengo buen show, yo lo sé, yo ya lo sé eso, eso no te preocupes. Pero no, pero hablando en serio, dime, ¿cuál es el coraje que tienes a las mujeres? Porque no me vas a decir que no, siempre hablas mal de las mujeres. Pero vamos por partes, vamos por partes, vamos por partes, ¿dónde he hablado mal de la mujer? ¿Dónde? Todo el tiempo, en todos, en todos, en todos. No, dame una, dime una cosa, dime una cosa. Bueno, en primer lugar, cuando dices que las mujeres con hijos no las recomiendan, no son un buen partido para un matrimonio. Así es. Ese es un punto. ¿Y ahí qué tiene de mal? Entonces, no entiendo, ¿cómo? Pero yo no estoy, yo no las odio, no las detesto, no las aborrezco, no digo que son malas mujeres, es un mal partido para ti, para tu hijo. Si tú tienes un hijo, ¿le recomiendas a una mujer que tenga dos, tres hijos? Pues si él así la quiere, si él así le gusta, tú no puedes meter en la vida de ellos. Sí, esa es una cosa, pero mi pregunta es que si se lo recomiendas. Lo único que tienes que hacer, pero en ese caso, es aconsejarlo, pero si ella... Por eso, ¿qué le aconsejarías tú? ¿Qué le aconsejarías? Pues simplemente nada más, o sea, ¿sabes qué, mi hijo? ¿Te gusta? ¿Estás feliz? ¿Te hace feliz? ¿Te hace contento? Pues adelante, ya, es tu vida. Ah, qué buenos consejos. A ir con ella. O sea, que si tu hijo viene y te dice que lo pone feliz, echarse un cigarro de mota y todo eso, ¿qué le dirías? Pues nada más lo mismo que te digo, o sea, hay cierta edad en que los hijos deciden... Ah, ok, bueno, ya está. Sí, 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 o sea, si tú le dices, si tú le dices, si tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Te hace daño, no fumes. ¿Tú crees que te va a hacer caso? O sea, no va a fumar enfrente de ti, pero a tus espaldas, con los compas, con los amigos, donde quiera. Si a él le gusta eso, eso lo va a hacer, no importa que tú le digas... Muy bien, ya, ya, ya ves, dices que yo, ves que, ves que dices yo, ves que dices que yo siempre quiero tener la razón, tienes razón, brody, tienes tú la razón. Muy bien, si tu hijo quiere meterse lo que se quiera meter, andar con quien quiera andar, ¿tú quién eres? Pues nadie, nada más su padre, pero no eres nadie. Muy responsable eso que está diciendo. Déjalo, déjalo. Ya ves, brody, yo no tengo la razón en todo. Yo no tengo la razón en todo, tú ganaste. Bravo. Un aplauso, bravo. Gracias, gracias, gracias. Le ganó dos rounds seguidos, si no se dio cuenta. Algo más, brody. Pero no se trata de eso, no se trata, no, es que no se trata de quién gana y nada de eso, simplemente... Ah, ahora ya no. Porque tienes que darle la razón a la gente, pues, es que simplemente siempre quieres ganar, siempre quieres ganar. Es que aquí no se trata de ganar o perder, brody. ¿Qué es eso? Es que no se trata de quién gana o quién pierde. Se trata... A ver, me pusiste un ejemplo, me pusiste un ejemplo de una mujer diciendo que la mujer quería decir que el cielo, que en la noche el cielo era rojo. Y te voy a decir una cosa, hay noches, ¿no? Donde en algunos lugares el cielo está rojo, bro. Dice rosa. Bueno, rosa, ok, rosa. Vamos a decir que un día no está rosa. Eso es una cosa muy loca de una mujer, pero si yo te estoy diciendo que una mujer con hijos no te conviene, si te estoy diciendo que una mujer que te maltrata psicológicamente no te conviene, que ser mandilón no te conviene y te digo por qué con datos, información, pero tú crees que yo quiero tener la razón. O sea, como si yo nada más estuviera inventando cosas a lo menso, nada me respalda, te doy la razón, diría yo, tienes razón. Pero, brody, o sea, el carro rojo es rojo, el carro verde es verde. Y si tú quieres inventar otra cosa, pues ya es por llevarme la contra. Ahorita te dije lo de tu hijo, ni tuviste la hombría de decir, pues tienes razón, pero no. ¿Por qué? Por no me quieres dar la razón y no la quiero, no te preocupes, tú ganaste, brody. No, no se trata de eso, ya te dije, no se trata de eso, simplemente que demasiada de la gente que habla, es serio, mucha gente de la que habla tiene razón, pero tú nunca se la das, tú siempre has razón. ¿En qué tienes razón? ¿En qué? Tú siempre buscas cualquier cosa. ¿En qué tienes razón? Todo el tiempo y ahí la bola de compas te aplaudan y te sientes grande. ¿En qué tienes razón? ¿En qué tienen razón? ¿En qué tienen razón? ¿Cómo? ¿En qué? O sea, tú crees que de las 100 llamadas, digamos un ejemplo, de las 100 llamadas, tú crees que las 100 llamadas van a estar mal y tú eres el único que tiene razón. Te vuelvo a preguntar, te vuelvo a preguntar, te vuelvo a preguntar, te vuelvo a preguntar qué llamada tenía razón. Pues ni modo que ponga a contarlas todas y decir... Nomás dime una, nada más estoy diciendo una, solo una, solo una. No, pues simplemente ya te dije, o sea... ¿Cuál? Ahí está. Cuál llamada, cuál llamada tenía la razón y yo le dije que no tenía la razón. ¿Cuál? Oye, pero eso... No, ya, ya, no, aquí vamos a estar dando la vuelta, ¿ves? Mejor que haya un loco y no dos. Ahorita regresamos con más, señores. Yo no tengo la razón en todo, solo en lo que hablo aquí. Es el doggy, maestro líder que sabe todo, la choco dice que es un desahogo, y si le llamas muestra que le respetas, cerebro con tu lengua, antes conectas, llama ya al 1-888-874-2656, que su segmento es un desahogo. Desahogo, 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 desahogo. ¡Bravo! ¡Maestro, maestro, 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 maestro! Muchachos, ustedes que están escuchando este segmento, si su mujer les dice, es que tú siempre, es que tú, y si tú siempre, pues tú siempre, es que tú quieres tener la razón en todo. Deja y volteo a ver, te pregunto en qué no la tengo, y si me dice en esto, y es mentira, pues le tengo que decir, perdón, pero... Claro. Es como este brody que me... Tienes tener la razón en todo, y él quería tener la razón en todo. Y una observación, maestro, duró tanto tiempo en entrar a hablar con usted para echar a perder así su oportunidad. No, no, al contrario, te has hecho preguntas más tontas. Sí, maestro. No pasa nada. Vamos con Iván. Iván, te escucho, brody. ¡Tonto! Iván. Buenas tardes, señor Doggy. Gracias, brody, por marcar adelante. Este, pues yo nada más así de rapidito, señor Doggy, arriba la chivas. Muy bien, arriba la chivas. Y otra cosa que yo no estoy de acuerdo con todo. Con todo lo que usted dice, que maestro, que no sé qué. Ese garbanzo es un lambiscón, la mera verdad. Y estoy orgulloso de aplaudirle a mi maestro. ¿Cómo le recomendaría? Maestro, bravo. Bravo, maestro, cómo lo quiero. Déjeme besarle la mano, por favor. Le recomendaría que hablara... Ve nomás que lambisconadas. No, eso no es de hombres, no, no es de caballeros. Qué feo. De ese su lugar. De tu lugar, garbanzo. Y este, señor Doggy, usted habla muy mal de las mujeres. ¿De cuáles? Sí, debería de... De todas, de la mayoría. No, no, no. Yo no hablo de todas. No, no sea mentiroso, señor. Se vino a pasarse. Sí, a ver, nomás una pregunta rápido. ¿Qué debería hacer una mujer para no depender de un hombre? Que ella sea soltera y que tenga sus tres bendiciones. Depender de que esté psicológicamente, hablas de depender físicamente o de dependencia económica. ¿De cuáles de las tres? Es que usted habla de las mujeres, digamos que de económica. Ah, pues que se pongan a trabajar y que estudien, que se pongan a trabajar. No, pues es que sí lo hacen. Ah, entonces, ¿para qué dependen del hombre? ¿Para qué dependen del hombre económicamente si sí trabajan? O sea, que no son tan buenas si no les pagan bien. No, es que lo que yo opino es que no dependen de un hombre, pero usted quiere hacer ver mal a las mujeres. Y acuérdese que usted viene de una mujer. A ver, ¿sabes lo que acabas de preguntarme? Me acabas de preguntar, ¿qué debe de hacer una mujer para no depender de un hombre? Ya te contesté, ¿qué debe de hacer? Trabajar. Y dices que sí trabajan. Te digo, entonces, no ha de trabajar tan bien que no le pagan para no depender del hombre. Cuando hables de una mujer, acuérdese que las mujeres son bonitas, hermosas, sagradas. ¿Sagradas? Acuérdese que tu mamá es una mujer. Son sagradas. ¿Quién te dijo que eran sagradas? Claro. Yo lo digo. Ah, pues tú sepa quién seas. Yo lo digo. El garbanzo dice que existen los extraterrestres. ¿Quién dice esas tonterías que quiere decir? No, pero yo el otro día vi un avistamiento. No, no desvíes el tema. Ves que esta gente no entiende y tú todavía desvías. ¿Algo más que quieras agregar? El único que sirve ahí es para darle porra a usted. A ver, Brody, tú eres fan del genio Lucas, ¿verdad? Si no me equivoco. Yo soy así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues muy bien. Ahí está. Yo soy más realista y se lo he dicho en su cara al genio. Yo soy más de lo que realmente pasa y no vengo a inventar. Y gracias por llamar, Brody. Saludos a todos. Saludos. Buenas noches. ¿Qué le pasa a la gente, Brody? ¿Qué le pasa a la raza? ¿Qué le pasa? No saben ni lo que preguntan ni lo que dicen. Repiten lo que se repite. Ahora las mujeres son sagradas. ¿Saben lo que es sagrado, Brody? Pero no me llamen a mí que, ay, mi equipito sagrado, ay, este, este, mi, mi cafecito sagrado. ¿Saben lo que es sagrado, de verdad? ¿Qué es, maestro? No, pues tú, te pregunto. No saben. Pues yo nada más lo único que recuerdo era el sagrado corazón de Jesús, pero ya. Sagrado es donde está sentado usted, maestro. No cualquier se puede venir a sentarse aquí, a dar un tour en esta gran cabina y querer sentarse donde usted está. No. Un día voy a morir y este lugar va a ser sagrado, pero que tú no lo quieras. ¡Bravo! Yo lo voy a cuidar, maestro, no se preocupe. Oye, esa. Con donaciones van a poder entrar aquí. Ah, ya vas con el dinero. No, bro. Es de diablito. Es de American Way, baby. Término sagrado es un adjetivo calificativo que designa todo aquello que es consagrado a un culto, divinidad, o que está relacionado con alguna religión y sus misterios. La palabra sagrado es de origen latín, sacratus, participe del verbo sacrare. Sagrado puede referirse a aquello que recibió la consagración o que cumplió las ceremonias de la consagración, como los sacerdotes que las representan adjetivos y lugares de culto. En el ámbito religioso se puede mencionar de diferentes elementos que son identificados como sagrados, como el libro sagrado que cuenta cada religión. O sea, por ejemplo, la Biblia, el Corán. O sea, los hombres están viendo a una mujer como la misma Biblia, brody. O sea, los hombres ven a una mujer como la misma Biblia. No saben ni lo que hablan. Repiten y repiten. Yo me daría vergüenza tener un padre como este que acaba de llamar un hermano o alguien que conozca yo. Te daría vergüenza decir a una mujer que es sagrada. ¿De verdad? ¿Para qué? ¿Para echártela? ¿Quedar bien con ella? ¿Para qué? Yo te regreso después del chocolatazo, brodiz. Qué lástima. Están perdidos, están perdidos, muchachos. Maestro líder que sabe todo. La chocó dice que es su desahogo. Y si le llamas muestra que le... ¡Bravo! Muy bien, estamos de regreso, señores. Entonces, dice acá unos comentarios. Ayer les había comentado algo sobre esto, ¿no? Que me escribieron. Y hay muchas preguntas que tengo por ahí. Y también les voy a contestar, cómo no. Ya saben, sigan en mis redes sociales. Arroba el maestro Dogi. Arroba el maestro Dogi. Hoy es un día después de la victoria en la mañana. Es un día después. ¿Qué te hace feliz en tu vida? Dice una muchacha. Pues, ¿qué me hace feliz? Fíjate que una de las cosas que me hacen a mí feliz es estar en calma. No deberle a nadie nada. Y no hablo económicamente. No deberle a nadie nada. No haber robado. No haberle hecho daño a nadie. El acostarme en mi almohada. Echarle ese sprayito que... Que te deja dormir más rápido. Y dormir. ¿Qué pasó, bro? Hay un spray que lo hace dormir más rápido. Te relaja, brody. Amén. Eso me hace feliz. La felicidad está en las cosas mínimas como... No deberle a nadie. No haberle hecho daño a nadie. O si le hiciste... Pues, perdón, ¿no? Y ya. Esa es mi felicidad. Tener... Ser libre. Tener mis espacios para hacer lo que yo quiera. Tener responsabilidades. ¿Verdad? Y eso. Eso me hace feliz. Tener momentos de... Personales. Ya sabes cómo. Familiares. Espirituales. Eso me hace feliz. Nada más. Nada del otro mundo. No es un carro. No es una casa. No es... Y algún día tal vez ustedes lo van a tener y se van a dar cuenta que esa no era la felicidad. Entonces, yo no lo hago feliz. Eres parte de mi felicidad. Gracias, maestra. ¿Sí? ¿Quién no quisiera tener un güey? ¿No? Pero bueno. ¿Qué solución tiene una madre soltera? Ay, ¿qué solución tiene una madre soltera? ¿De qué hablas? ¿De qué pregunta es esa? ¿Qué solución de qué? Ellas no tienen ningún problema. ¿Por qué están pensando que la madre soltera tiene un problema? A ver, ¿por qué? Sí, ellas son todas poderosas, fuertes. Pueden sacar a su niño adelante. ¿De qué hablan? ¿Cuál problema tienen? ¿Qué solución? ¿Para qué? La están viendo como víctimas. Por eso se juntan con... Ah, bro. No, es otra pregunta. Hola, maestro. ¿Usted qué opina de las mamás que no le ponen el apellido del papá? Y lo sigue así como por... Iba a decir algo más. ¿Qué opinó? Pues esa es la verdad, bro. Y saber... Eso es ahogarse en un vaso de agua. Si yo tengo una mujer y la mujer quiere poner el apellido, por ejemplo, a Cruzito, su apellido, entonces tenemos que hablarlo antes. Y si ya se le puso mi apellido, ¿por qué se lo quiere cambiar? Y si tiene una cosa lógica, yo se lo cambio. ¿No? ¿O qué tal si así obtiene el pasaporte europeo, por decir? O este... Pero si nada más es por nomás, se me hace un berrinche, no lo haría. Pero si una mujer tiene a los hijos y el esposo no está en la casa y todo y le quiere poner el apellido, me parece bien. Eso no es... Uy, la gran cosa. O sea, aquí se habla de una evolución, maestro, porque antes era el orgullo, ¿no?, de los hombres o del papá, para que no se perdiera, pues, recién así, la tradición de que carguen el apellido. Por eso te digo, sí, para ti, para ti eso es algo muy orgulloso. Y yo, mi orgullo sería que mi hijo sea un hijo de bien, no qué apellido tiene. La verdad, eso no sería, porque a mí no me va a dar nada que tenga mi apellido de... Ah, ese es un garza, ese es un garza. La garza. Pues está bien, comes tú, es algo de... Pero nos ahogamos a eso en un vaso de agua. No lo veo como... Pero bueno, cada quien. Cuando viene el caja, cuando viene mi caja, bueno, ya les llegó a todos. ¿Cómo le hace para estar así de nalgoncito? Muchos squats, mucho ejercicio, mucha proteína. Y muy duras, ¿eh? Duras. Muy duras. Magra, pura carne magra. Pura magra, no hay que tener poquito de grasa, porque eso también le da el sabor. ¿Por qué un día es más... Porque hoy en día es más común juntarse con madres solteras? Porque los brothers, no, they got no game. Los brothers no tienen juego. Un hombre que anda con una mamá soltera no tiene juego. Ahí quedó. Ella lo conquistó a él. Ahí quedaron. That's it. No hay más. No tuviste para más. ¿Por qué un brother compró un Kia? Porque no tenía un Ferrari. Punto. Dice, ¿cómo le hace para estar... Maestro, ¿cómo puedo superar el miedo a no encontrar una buena mujer? Miedo a no encontrar una buena mujer. Bueno, simplemente conoce más mujeres y más mujeres, va a salir una buena mujer, ¿no? O sea, no deben de tener miedo. Maestro, ¿es bueno tener pasatiempos, hobbies, como mirar fútbol? Que sí es bueno. No es bueno. Es necesario. Ah, qué bueno. Y no mirar fútbol, cualquier hobby, caminar, correr, jugar billar, jugar tenis, básquetbol. Eso es, aparte de un hobby, un deporte, pero puedes tener hobbies como jugar cartas, ir con tus amigos a, de repente, cada 15 días, hacerte unas chelas, o cada fin de semana, los viernes, e irte a echar un trago, platicar con tus compas, jugar golf, jugar videojuegos. Todos los pasatiempos son, no, no, no son, no son, este, buenos, son, y son necesarios, así te lo digo. ¿Cómo llamar y qué de Garbanzo? A ver, pregúntame Garbanzo. Sí, es que yo le, yo le quise hacer una pregunta el otro día en sus redes sociales, maestro, no sé si vio, pero se acuerda que el Checo Pérez acababa de ganar un podio allá en Catar, este, y todo el mundo hablando de Checo Pérez, el mejor del mundo, y tal, tal, tal. Entonces, alguien se puso a buscarle ahí cosas al Checo Pérez, y le encontraron un audio donde dice que la mujer no debe, o no puede estar, este, de piloto en la Fórmula 1, que, como es complicado, que debería de estar en la cocina, y ahí le puse el audio en su, en su... ¿El Checo Pérez lo dijo? El Checo Pérez lo dijo, entonces... ¿Cuándo lo pusiste el audio? Apenas ayer, creo. Muy bien, ahora vamos a escuchar al Checo Pérez. Checo, el viernes habrá una mujer, por primera vez en 22 años, en la Fórmula 1, ¿qué te parece? Sí, Susi, un gran piloto, y bueno, demostrando, ¿no?, que las mujeres también pueden estar en este mundo tan difícil, y bueno, ojalá y le pueda ir bien. También es difícil juzgar el trabajo en una práctica, no conozco el coche, esos coches son muy difíciles de manejar, Silverstone, un circuito complicado, entonces, no esperemos grandes cosas de ella. ¿Te gustaría tener una compañera mujer, que somos muy complicados? No, no, imagínate donde te gana una mujer, ahí sí ya es el colmo, entonces, mejor que se vaya a la cocina. Muy bien. A la cocina que a los coches. Muy bien, ¿qué hay, qué? Bueno, mi pregunta era, entonces, mucha hipocresía, maestro, de parte de la gente, porque obviamente se lo dijo hace algunos años, y ahí está. Entonces, ahora con su victoria, todo el mundo... Pero sí es lo que él piensa. Sí, sí, es que todas las mujeres se le echaron encima, o sea, dijeron, no, te odio, perro, desgraciado, maldito. A ver, pero, o sea, ¿no escucharon lo que dijo al inicio? Es que no escucharon esa parte. Escucha lo que dijo al inicio, a ver, no entendí, a ver. El viernes habrá un... Si tienes un video que dura 44 segundos, si lo puedes hacer play y play y play mil veces, si no lo entendiste, ¿qué me espera a mí con mi segmento, brody? Donde la gente me escucha y anda trabajando, anda haciendo esto y lo otro, y no... Ahora entiendo por qué me llaman enojado, rayándome la que sí, que tengo madre, que no sé. Oye, el muchacho, escuchen lo que dice. Checo, el viernes habrá una mujer, por primera vez en 22 años, en la Fórmula 1, ¿qué te parece? Sí, Susi, una gran piloto. Dice, ah, sí, es Susi, es una gran piloto. Y, bueno, demostrando, ¿no?, que las mujeres también pueden estar en este mundo tan difícil y... Y qué bien, demostrando que puede estar en este mundo tan difícil. Ojalá y le pueda ir bien, también es difícil juzgar el trabajo en una práctica. Ojalá y le pueda ir bien, es difícil juzgar un trabajo en una práctica. No conoce el coche, esos coches son muy difíciles. Porque ella, como que le fue mal, yo creo, en la práctica, dijo, no hay que juzgarla por eso. No conoce los coches, este, es difícil el circuito, circuito de la pista. Es de manejar Silverstone, un circuito complicado, entonces, no esperemos grandes cosas de ella. O sea, se refiere, está ahorita aquí, está aquí, aguanten, ahorita no esperen grandes cosas de ella. Y luego viene la pregunta, para los que no saben, a veces se corre en equipo. Y dice, yo, la verdad, si me gana, qué vergüenza, es más, que se vaya a la cocina. O sea, en vez de que me gane a mí, prefiero eso. Pero no dice, no quiero que no corra. Era una compañera mujer, que somos muy complicadas. No, no, imagínate donde te gana una mujer, ahí sí, ya, ya es el colmo. Entonces, mejor que se vaya a la cocina. Ahora, fíjate, la mujer lo que le hace la pregunta, la misma mujer que le dijo, somos muy complicadas. ¿Te gustaría tener una compañera mujer, que somos muy complicadas? La mujer lo dijo, se acabó. Si no entienden eso, tírenle al checo, súbanse al carrito. Pero qué mal, ¿no, nuestro? Pésimo. Allá. Es el doggy, maestro líder que sabe todo. La choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta. Cerebro con tu lengua, antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Llama ya al 1-888-874-2656.